Alabada Jehová Por su profundo amor Que clavado en una cruz Su vida dio por mí Venció la muerte con poder Y al cielo ascendió Venció la muerte con poder Y al cielo ascendió Música Al cielo ascendió Y bajó el consolador Por eso siento en mí Su profundo amor Me otorgó la vida Y me cambió Y soy feliz con él Me otorgó la vida Y me cambió Y soy feliz con él Y soy feliz con él Ítale Ítale 通过 No No El Andale Museta TV De la vida ведó Y E s